Hoy la tarde me cautivo El rey sol me dio su calor, su calor Bajo mi cuerpo él dejó inspiración Hermosa música de mi corazón Pasando las fronteras del amor Tiemblas y ríes de temor Y el viento que canta al compás del sol Y el cielo que ríe y cambia de color Verás, pasando las fronteras del amor Seremos sol Verás, pasando las fronteras del amor Cambias de color Verás, pasando las fronteras del amor Seremos sol Verás, pasando las fronteras Pasando las fronteras Es que, tú sientes miedo Y no sabes que vendrá No, te quema el fuego Y venceremos sol Y venceremos sol Verás, pasando las fronteras del amor Seremos sol Verás, pasando las fronteras del amor Cambias de color Verás, pasando las fronteras del amor Seremos sol Seremos sol Verás, pasando las fronteras Pasando las fronteras Pasando las fronteras Es que... Desgrace hay un estado Formas de azúcar En el norte El cielo que ríe y el cual Quien vives lo separe En el lugar El cielo que ríe y la luz En el lugar Seremos sol Trata 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 Pasando las fronteras del amor Pasando, pasando, pasando fronteras es que Pasando las fronteras del amor Tú cambias, tú cambias, tú cambias de color Pasando las fronteras del amor Pasando las fronteras Fronteras Pasando las fronteras Pasando las fronteras Pasando las fronteras